muy buenas bienvenidos a todos estáis en un nuevo vídeo de escuadrón timing y en esta ocasión vamos a hacer un repaso de los mejores 20 juegos de game gear una consola que a pesar de las dificultades que tuvo para luchar contra game boy supo trabajarse un catálogo que la verdad aunque no era tan extenso como la consola de nintendo dejó algunas joyas bastante bastante reseñables hay que decir que hace prácticamente un año por casualidad encontré en mi antigua mi antigua game gear por casa de mis padres y haré un unboxing haré un unboxing con lo cual pues al encontrar aquellos recuerdos me hizo mi solución hacer un vídeo de acuerdo con el top lo podéis poner los comentarios que estaremos encantados de leerlos y bien empezamos con el top 20 con el número 20 y ese número 20 se lo damos a jurassic par jurassic par es otro de esos juegos que llegaron fuerte en los 90s obviamente con la fama de las películas y durante esos años los juegos de películas también tuvieron su gran momento en diversas plataformas y game gear tuvo una adaptación muy notable que ofrecía una jugabilidad bastante variada era una plataforma de scroll lateral centrado en acabar con dinosaurios que iban apareciendo por pantalla haciéndonos la vida imposible además de saltar por muchos obstáculos también teníamos la variedad de armas que nos permiten enfrentarnos a según qué enemigos dependiendo de qué arma realmente es una aventura divertida y engancha por lo menos a mí me entretuvo bastante gráficamente técnicamente cumple y pienso que no se le puede pedir más su apartado sonoro por ejemplo sí que creo que está a la altura de las circunstancias y retransmite esas sensaciones en esos momentos de acción y aventura realmente es un buen juego se hace agradable y divertido pero como la mayoría de juegos de game gear se hace corto y no sé si se hicieron los juegos cortos por la capacidad de la consola o por la capacidad la capacidad de las pilas cuando está disfrutando del juego y disfrutando y estás metido en la en la onda del juego ya notas que no le queda mucho has avanzado pero ya ya se siente que el juego va a terminar y personalmente se podría haber añadido tres o cuatro niveles más que le habrían centrado muy bien a este juego que marcó una generación la verdad que es un juego que para estar enfocado en la película y seguir un poco la trama no está nada mal pasamos al número 19 power rangers los power rangers triunfaban en todo el mundo y en el mundo de los juegos también tuvimos una buena ración de juegos basados en la película y la serie en esta ocasión la versión de game gear era bastante interesante sobre todo como para destacar como un buen juego de del estilo yo contra el barrio en esta consola uno de los puntos a tener en cuenta en la versión de game gear es que tiene más niveles y enemigos que la versión por ejemplo de mega drive de genesis pero aquí al igual que la versión de mega drive el green ranger y dragon thor que se incluye en el modo de batalla dragon 4 se desbloquean una vez son derrotados en el modo historia con lo cual tenemos un poco más chicha aparte de la historia principal aunque es un juego que puede pecar de tener una dificultad bastante baja y lo recuerdo como bastante fácil estamos ante un título que representa muy bien la esencia de los power rangers no voy a negar que el modo historia es bastante simple y fácil pero yo lo sentí como agradable en todo momento hasta terminar el juego a nivel técnico se mueve muy rápido y sin ralentizaciones aunque también es cierto que el número de enemigos por pantalla es es el mínimo pero se nota que se mueve muy bien y las animaciones como podéis ver son bastante fluidas y completa yo siempre bueno yo lo he disfrutado mucho y siempre lo diré es un juego para fans a lo mejor si no eres fan de power rangers pues es un juego para pasar la tarde pero yo le di bastante también a este videojuego y lo disfruten mucho en el número 18 tenemos a road rush un clásico que recordaremos un clásico del johnny cars salió a venta en 1994 y como no apareció una versión de 8 bits era uno de los clásicos de la década road rush recibió su conversión para game gear y también para master system y la verdad es que como juego de velocidad y acción se desenvolvía muy bien en la portátil de sega la dinámica como ya muchos conoceréis era bien sencilla y es que estamos en unas carreras de motos ilegales en las que podemos golpear a nuestros rivales y tumbarlos en la carretera o sea juego sucio siempre contando que podíamos tener obstáculos que esquivar como coches curvas imposibles y otros objetos que habían por la carretera ya según que velocidad después se hacía imposible o muy difícil y esa era la gracia del juego dominar el control dominar el control con la velocidad y a la vez atacar enemigos curvas imposibles etcétera técnicamente es un juego de velocidad que sobresale por encima de personalmente pienso que sobresale por encima de casi todos los que hemos podido ver master system y game gear la velocidad es constante y no sufre bajones de frame por lo menos apreciables técnicamente llama la atención el movimiento del fondo las montañas la carretera da la sensación de lo que querían los desarrolladores pienso yo transmitir y también su jugabilidad es rápida y directa y además la curva de aprendizaje recuerdo que era bastante rápida en cuanto a la victoria llegan podemos ir comprando motos con mejor cilindrada que nos ayudarán a completar niveles más duros con más facilidad si es un juego no muy largo pero era muy divertido y es de esos juegos que una vez lo pasas quieres más quieres más y quieres más en el número 17 tenemos aladín otro juego basado en esta ocasión en la película de aladín de disney que llegó en 1994 para la portátil de sega y que ofrecía seguramente una jugabilidad diferente a las versiones de sus hermanas mayores mega drive y ya no hablamos super nintendo y demás estamos ante uno de esos títulos adaptados a un hardware más simple pero que intenta defenderse muy bien se nota la jugabilidad recuerda y mucho a prince of persia pero al clásico mucho más que las versiones de las consolas de 16 bits encontramos las fases divididas en tres tipos la de persecución las de volar en la alfombra y las de plataformas gráficamente si podéis ver es bastante colorido y está está bien representado representado bastante bien fiel a la película aunque no hay muchos enemigos en pantalla el juego se desenvuelve bien y en algunos momentos sí que hay escenarios que logran impresionar sobre todo cuando luchamos con algunos enemigos podemos ver aladín por ejemplo vestido de ladrón de príncipe lo cual le da un toque especial le da un toque mágico a recordar cómo era la película es como punto negativo no es un juego muy largo si vamos a por todas en 50 minutos seguramente ya lo tenemos finiquitado pero personalmente lo recuerdo como uno de esos juegos que me acompañaron en mi infancia y a pesar de los años pienso que envejecido muy bien saltamos al 16 y nos encontramos con axe battle a legend of golden axe no podía faltar un golden axe para game gear y se hizo realidad estamos hablando de un spin-off que salió a la venta en 1991 realmente podíamos encontrar un gran paralelismo con por ejemplo el celda 2 de aventura bling que salió en 1988 para nes ya que aquí encontramos la fusión de la exploración rpg bajo la perspectiva cinital con mazmorras y combates que tienen desplazamiento lateral un juego muy muy sospechosamente similar yo recuerdo que era un juego que pude alquilar en su día y a pesar de que al principio me pareció bastante difícil poco a poco me fui haciendo con él gráficamente sigue la estela de lo visto la consola aunque se nota bastante que los enemigos en pantalla siempre salen de uno en uno para no ralentizar el hardware esto yo siempre ya cuando juegas a muchos juegos te das cuenta de que es un truco que se utiliza porque hay unas limitaciones y se quiere ofrecer una experiencia de juego bueno a quizás no tan atrevida pero sí que no no sufrir esos problemas técnicos independientemente de eso estamos ante una aventura que supone un reto y que nos lleva por varios niveles variados y llenos de enemigos que nos harán sufrir sobre todo en la zona de plataformeo un juego que obviamente no está a la altura de sus hermanos mayores pero que si eres fan de la saga merece darle una oportunidad porque seguro que te gusta saltamos al puesto 15 tales adventure un juego que a lo mejor mucha gente no conoce y que seguramente se hizo un poquito más popular con la llegada de internet las roms emuladores y demás pensamiento seguramente es eso de esos juegos que no se conoce pero porque no tuvo una distribución realmente grande cuando se puso a la venta y muy poca promoción es uno de los grandes desconocidos y si no indagas mucho en el catálogo de game gear es que ni lo vas a ver fue un exclusivo para la consola desarrollado por aspect la encargada de los sonic portátiles y bueno estamos en una aventura exclusiva de tales con una jugabilidad bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados respecto al juego de sonic muy diferente principalmente estamos ante un juego de plataformas que debe mucho diríamos de los elementos de rol destacar que hay dos versiones distintas del juego de la historia y algunos elementos depende del país la versión japonesa diferente al accidental y eso se nota en la narrativa de cada juego aunque la jugabilidad en absoluto es es rápida como ya hemos comentado antes es más bien pausada y hay que ir abriendo caminos como por ejemplo con bombas etcétera quizá tiene esa magia y esa esencia que desprende por ejemplo sonic chaos tiene tiene ese toque ese aire recuerda un poco personalmente lo recuerdo como un buen plataformas que hoy en día es yo diría que es casi imposible de conseguir de segunda mano o en cualquier tienda que sea especializada fue un juego con una distribución muy escasa y si buscáis en en páginas tipo wallapop ebay y demás lo poco que vais a encontrar es el cartucho a un precio de escándalo y encontrarlo completo es es ya preparar los billetes porque es una joya es una joya porque es un juego de nicho pero es que tuvo una una distribución mínima y hoy en día es un juego que ha subido muchísimo de precio saltamos al número 14 shinobi 2 de silent fury este fue otro de esos juegos desarrollados por la propia sega para su portátil que marcó la diferencia pienso yo salió en el 92 y es la secuela directa de otro juego que consiguió un éxito que seguramente sega no se imaginaba al igual que sucedía con la precuela este juego se puede escoger el orden de los cuatro primeros niveles y se comparte el hecho de que hay que rescatar una serie de ninjas que más tarde nosotros podemos controlarlos y que cada uno tiene una tiene habilidades especiales si nos fijamos en el apartado técnico la verdad es que luce muy bien es de lo mejor de la consola pienso gráficamente es bastante similar a la primera parte aunque se puede notar quizás ciertas mejoras sobre todo en la paleta de colores y en los escenarios da la sensación de ser más portentoso también destacar que los personajes rinden muy bien en pantalla con con movimientos muy fluidos y buenas animaciones como no pasa en muchos otros juegos aquí da gusto jugar para completar encontramos una buena variedad de enemigos diferentes y jefes finales bastante sorprendentes sorprende ese tipo de jefes que vamos a encontrar que están bastante trabajados y como no puede ser de otra forma el compositor yuzo koshiro repite en el apartado musical personalmente es un juego divertido y adictivo es uno de los imprescindibles de game gear y yo me lo pasé muy bien saltamos al 13 y ahora estamos con mickey castellos illusion y bueno si algo tiene que enguegar es una buena selección de esos juegos que nos hicieron emocionarnos en nuestra infancia y casi los ilusiones uno de ellos sega tuvo la oportunidad de desarrollar varios juegos de la franquicia disney y la verdad es que lo hizo bastante bien llevándolos a varios de sus plataformas y la historia de este juego pues gira en torno a mickey mini que estaban bailando enamorados en la cima de un monte hasta que aparece la bruja mith rabel y secuestra a mini para robarle su belleza y juventud a partir de ahí pues mickey debe adentrarse en una aventura mágica para detener a la bruja y salvar a mini esto lo podéis ver en la propia intro del juego digamos que el juego se divide en siete mundos y cada mundo está dentro de una puerta y al recoger las siete gemas necesarias podemos acceder a la torre principal donde se esconde la bruja la jugabilidad pues se basa en un juego de plataformas en el que tenemos que vencer a nuestros enemigos saltando encima o tirándole rocas y manzanas es un clásico seguramente todos lo habéis jugado casi todos además podemos recuperar nuestra salud recogiendo ítems el juego salió en game gear en 1991 aunque un año antes fueron lanzadas las versiones de master system y mega drive sin duda es un plataforma realmente colorido y muy fresco para la época encontramos unas melodías dulces y pegadizas es es un juego muy querido por los fans que los últimos años salió en algunos recopilatorios para consolas más modernas eso es uno de esos juegos que me pasé se me quedó grabado en la mente para siempre y lo recuerdo con mucho cariño en el número 12 encontramos seguramente un desconocido para muchos y es un exclusivo de game gear estamos hablando de sonic triple trouble que se ha hecho algún por para master system pero oficialmente sólo está para game gear sonic triple trouble es conocido en japón también como sonic and tales 2 y es un videojuego que fue desarrollado también por aspect y distribuido por sega en 1994 para game gear y aquí pues está protagonizado por sonic y su compañero tales como curiosidad pues en este juego es la primera aparición de knuckles en una consola de videojuegos de 8 bits y bueno la historia se centra en doctor robot nick el cual bueno como siempre estaba robando su última arma destrucción cuando uno de sus asistentes cometió un error teniendo como resultado que cinco de las esmeraldas del caos se fascinan por todo el planeta entonces sonic y tales tienen que conseguir las cinco esmeraldas del caos antes de que el doctor robot nick pero aquí encontramos un nuevo rival llamado funk the sniper que nos hará la vida imposible al igual que knuckles que será engañado por el doctor robot nick realmente es la continuación directa de sonic chaos y es otro de esos juegos que de sonic que recuerdo con mucho cariño y que marcó mi infancia y si no lo habéis jugado lo recomiendo mucho y sobre todo el final es uno de los finales que más me gustó de la de la franquicia sonic es un final me encantó saltamos al número 11 draw the dragon nos encontramos ante ese video desarrollado por green gear por para green gear que se lo aventó en 1993 y que intentó llevar la magia de la franquicia a la poblada y de seca quizá implementando bastantes elementos que no se pudieron ver en en otras versiones como la causa la capacidad de usar armas de fuego y esto al principio choca bastante se ha jugado a los otros juegos además en contraste con el estilo de juego la estética que ya se ya estaba establecida en los otros otros juegos de la franquicia esta versión de un enfoque un enfoque más único que es más y más similar a otros beat em ups quizá como la serie steve of rage por no decir que es un que es un calco el jugador también puede recolectar potenciadores esparcidos a lo largo de los niveles para aumentar su barra de salud y el número de continues principalmente el objetivo del juego es tomar el control de su protagonista billy lee en la búsqueda de su hermano jimmy yendo por las calles y acabando con los miembros del clan dragon el juego consta de seis grandes niveles y cada uno dividido en varias sub etapas podríamos decir y al final de cada esa etapa el jugador debe enfrentarse a un jefe a un enemigo más grande y difícil para pasar al siguiente nivel repitiendo este proceso hasta llegar finalmente a la etapa final donde pues encontraremos al enemigo al final boss como he dicho pues la dinámica jugable es muy parecida o es un calco a steve of rage técnicamente es un juego que luce personalmente luce muy bien aunque tampoco es que desborde una gran cantidad de enemigos en pantalla supongo que por como muchos otros juegos las limitaciones del hardware la música acompañan bien aunque sí bueno si bien es de jugar chip of rage pues a lo mejor no te gusta tanto el apartado musical pero cumple con que veces y eso fue un soplo bastante un soplo de aire fresco para para game gear luego en el número 10 encontramos una versión de megaman una versión un poco rara cogida con pinzas que tampoco fue se hizo muy famosa en su época porque ya salió seguramente cuando la consola ya estaba prácticamente muerta y bueno esta versión de game gear salió en 1925 y realmente podemos decir que es una mezcla de las entregas de megaman bueno de megaman 4 y 5 tiene un poco un remix es un juego que tiene la esencia de la saga aunque personalmente lo recuerdo como bastante fácil respecto a las otras versiones bastante fácil es una es una actuación que realmente no está mal hecha y acaba convirtiéndose en una de las mejores plataformas de la de la portátil de sega es es muy entretenido es adictivo y es un vicio y como ya hemos comentado aunque salió cuando ven que ya estaba casi muerta quizá por ese motivo no tuvo mucho éxito o el éxito que merecía tiene la esencia de megaman es un megaman y es una versión que rinde muy bien y da lo que tiene que dar y ofrecer y podéis jugarlo y sois fans de megaman yo pienso que os gustará hoy en día es un es es complicado encontrar aunque sea un cartucho de segunda mano de este juego sobre todo en españa sin duda es una es una pieza de coleccionista ya no por su calidad que es buena sino por por su rareza extrema es muy complicado saltamos al número 9 shining force 2 estamos ante un videojuego de rol que salió a la venta en el 93 y aunque no sigue la línea de las versiones de megadrive simplemente es la secuela directa de la primera parte también lanzada para game gear estamos ante un juego de rol táctico el cual va combinando una vista cenital con personajes y enemigos mientras seleccionamos a qué enemigos atacar y en ese momento aparece una escena animada de ataque bueno es un rpg con que se intentó defender técnicamente de esa manera y bueno no está mal al principio puede parecer un juego complicado pero se le acaba cogiendo el truco rápido sin duda quizá para para los que están acostumbrados a los rpg de hoy en día que son más accesibles este shannon force 2 puede parecer un rpg áspero sobre todo en la jugabilidad y no puede gustar a todos pero personalmente es de las mejores experiencias jugables de game gear podemos atacar físicamente con magia recuperaciones de vida como todo rpg lo que pasa que para la época pues era un juego que estaba bastante adelantado además aquí nuestros personajes también pueden pueden subir de nivel y bueno el tema táctico le da vida al juego gráficamente bueno se desenvuelve bastante bien siendo un título de vista superior bueno hace una mezcla personalmente pienso que muy buena de colores de la paleta de colores y tiene una gran gran variedad de escenarios bastante diferentes entre ellos y eso siempre se agradece porque hay muchos juegos que ves un nivel y ya son todos casi iguales quizá esta vez ante uno de esos juegos que se volvían duros al principio pero que luego eran totalmente adictivos triunfó bastante fuera de europa pero lógico pero bueno hoy en día también es muy complicado de encontrar y ahora pasamos al puesto número 8 con un juego muy especial un juego dedicado al pato de donald de lucy time caper sterling donald es otro de esos juegos simpáticos y plataformeros que nos enamoraron en nuestra infancia otro título de serie que fue desarrollado bajo la licencia de disney para variar de sus consolas y ofrecer algo más fresco sobre todo en game gear a la venta en 1991 nos ofrecía una aventura exclusiva de pato donald una vez más aparece una bruja típico en estos juegos para hacer el mal y secuestre a sus sobrinos y a una moneda muy especial nos embarcamos en una aventura realmente divertida muy divertida y con muchos toques de acción y plataformas que era lo que lo que llamaba la atención lo interesante hay que decir que este juego comparte muchos elementos de quackshot otro juego para megadrive que bebe mucho de aquí bien es cierto que este título es exclusivo para consolas de 8 bits con lo cual como ya hemos comentado antes sega quiso atraer o incentivar el poseer una de esas consolas más básicas como son master system o game gear la representación del mundo de pato donald simplemente es excelente niveles bien diseñados con un colorido muy atractivo y sobre todo logrado que a mi parecer invita a jugar desde desde el primer momento en resumen tenemos un juego divertido y aunque no es muy muy largo sí que invita a rejugarlo y tiene toda esa magia de esos juegos hechos por sega con licencias de disney que tienen tienen una obra especial y me encantó y saltamos al número 7 sonic el primer sonic game gear recibió obviamente una versión de 8 bits del clásico sonic el primer sonic al igual que master system son versiones idénticas casi idénticas y bastante diferentes al juego que salió en megadrive en esta ocasión estamos ante un juego que tiene obviamente obviando la esencia de sonic pero que la esencia de correr 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 pero aquí tenemos un juego más centrado en el desarrollo un desarrollo de la aventura más lento más de investigar y básicamente la exploración es lo que lo que predomina y no y no tanto el correr como un loco y alucinar con las vueltas que puede dar sonic sino es más son niveles más de explorar aunque son plataformas plataformas sí que tiene la esencia de sonic y los niveles realmente están bien diseñados pero es un plataformas muy alejado de lo que sega luego nos presentó esta versión de 8 bits tiene diseños bueno como ya sabéis de niveles exclusivos que no tienen nada que envidiar a las versiones de sus hermanos mayores siempre dentro de los límites de la consola del hardware de la consola quizá algunas de las diferencias que son pocas comparando la versión de game gear con la de master system es el logo inicial la presentación la pantalla título pero bueno principalmente la versión de master system funciona una mayor resolución pero la de game gear es más rica en colores tiene una paleta de colores más variada con lo cual le da otro toque visual como pasa en todos los sonics de game gear realmente es un buen juego es más pausado pero es igual de divertido y tiene la esencia sonic hay esmeraldas hay saltos hay enemigos es sonic puro y es un juego que todo el mundo seguramente ha jugado y ha disfrutado y merece estar en este puesto y pasamos al número 6 mickey land of illusion quizá estamos ante mi juego favorito de la saga personalmente es el que más me gusta estamos ante la secuela directa de castle of illusion y justo salió a la venta en 1993 para game gear y master system este juego fue la excusa de sega para confirmar que en esa época se le daba realmente bien crear juegos ambientados en el mundo disney no fueron pocos y fueron muy buenos en esta nueva aventura podemos ver como mickey aburrido coge un libro de la frontería llamado los mejores cuentos de hadas del mundo aunque al principio parece que lo coge con ganas pues podemos ver como el cansancio termina por hacer que se duerman las pocas líneas de lectura y al despertarse se sorprende se sorprende el mismo al ver que está en una tierra extraña se parece a los a los paisajes que se describían en ese libro pero todo tiene un aspecto horrible y desco árboles retorcidos hierba muerta casas menos derrumbadas y aldeanos con la mirada triste uno de ellos se acerca le pide ayuda y a partir de ahí empieza empieza la historia una bruja robó un cristal y bueno pues ahí ya sabe lo que tiene que hacer mickey mickey acepta ayudarlos y se dirige hacia el castillo donde reside la bruja y un fantasma el juego se parece mucho a su precuela la jugabilidad de la misma y las habilidades son un calco es decir si te gusta lo anterior este te va a encantar es un calco jugable pero con otro diseño de niveles y quizá alguna mejoría técnica personalmente me atrae algo más que su precuela quizá por las melodías y quizá por el diseño de los niveles aunque no deja de ser una continuación de algo que funcionó muy bien y la ilusión funciona a la perfección saltamos al número 5 gunstar heroes es un clásico de megadrive pero un clásico muy bueno que también tuvo su versión para la para la portátil de sega salió dos años después en en guiar dos años después de la versión de megadrive justo en 1995 y bueno fue de esos juegos en los que su distribución distribución fue muy escasa como pasa con muchos juegos top de la consola pues es casi imposible encontrarlo hoy en día y encontrarlo completo es una odisea además a unos pecios pues realmente imposibles obviamente la versión portátil sí que reduce bastante la espectacularidad de la versión de megadrive obviamente pero se defiende muy bien para lo que es capaz de ofrecer el jabón de la portátil según algunas revistas de la época fue un por bastante duro de convertir a game gear ya que hubo que hacer algunos recortes y sí que a veces podemos encontrar bajadas de frames pero son bastante puntuales poco más podemos añadir hay bastantes novedades este juego básicamente está enfocado a lo a la saga metal slack bebe mucho de ahí y la idea es disparar disparar y disparar mientras nos movemos esa es la constancia del juego y esquivar disparar esquivar disparar tiene una dificultad bastante endiablada que hace que te enganches desde el primer momento puede ser que no sea tan brillante como la versión de megadrive pero personalmente es un juego que se ve de escándalo en la pantalla de game gear y tiene un tiene un portento que muy pocos juegos del catálogo de la consola logra demostrar para mí es uno de los juegos más importantes que merecen ser jugados y es un juego top pasamos al número 4 silvan tail estamos ante otro de esos grandes rpg que llegaron en gear y seguramente marcaron época estamos ante un rpg que no abundaban en esos años y que vino a dar un golpe en la mesa su salida lamentablemente fue en 1995 cuando la consola ya estaba digamos que desapareciendo y únicamente salió en japón y nos traía unos gráficos bastante bonitos y composiciones porque no deliciosas y una jugabilidad muy adictiva nos ponemos en la piel de un joven el cual ve como el mundo se asume la oscuridad y no paran de aparecer monstruos nuestro héroe siente la llamada del árbol típico y una misteriosa luz le atraya hacia él allí si encontrará su propio destino ser el elegido que salvará al mundo de silvaland del terror que amenaza pues a todas las vidas que decir la jugabilidad rápida directa el juego se mueve muy bien y no tiene ralentizaciones y bueno el mapeado da para tener una aventura quizás no muy larga pero sí que transmite emociones y tiene sus escenas épicas es un rpg que hay muy pocos en esta consola de este calibre y bueno tiene grandes momentos grandes sensaciones que aún recuerdo después de tantos años y mucha gente como yo lo descubrió gracias a la emulación y también gracias a proyectos de traducción que hicieron un fantástico trabajo y ayudaron un poco a comprender la historia y todo lo que se cuece ahí pasamos al número 3 de la posición de la lista posición número 3 y encontramos a sonic 2 ya sabemos que en gear tuvo diferentes sonics diferentes a megadrive pues pero estos juegos a pesar de ser diferentes les vendían un gran carisma y lo recordamos con mucha amor y cariño también es el caso de sonic 2 que es una continuación directa de la primera parte de game gear que sigue por el mismo camino y ofrece una aventura alternativa original y por qué no épica en la intro podemos ver como sonic está corriendo detrás de tails siendo testigo el erizo de cómo es secuestrado el zorro de dos colas por el doctor robotnik y bueno la única manera de que tiene sonido de rescatar a tres pues de la base secreta es conseguir las seis meraldas del caos como todos los juegos de sonic de game gear se basa en más de más plataformas y exploración que correr como loco aquí tendremos más fase de velocidad que la primera parte pero la esencia es esa como siempre pues tenemos que superar bien determinados niveles y obstáculos en escenario 2d cada uno con una habitación diferente y bueno como curiosidad sonic es el único personaje controlable aunque tales sí que aparecía en la portada de todas las fases antes de comenzar una fase había un tipo de artwork y siempre aparecía tales pero parece ser que en el último momento se decidió quizá por falta de tiempo no incluir es jugable para evitar supuestos errores de programación o esa es la excusa oficial personalmente pienso que es un juego que mejora la primera parte y sigue ofreciendo una gran variedad de escenarios y una jugabilidad bastante entretenida es el es el primer juego de sonic en el que podemos manejar una la delta o subir a una vagoneta o sea que traía bueno jugabilidad diferente y nuevas opciones bastante interesantes para mí es uno de los mejores juegos de la consola es un sonic original divertido y potente un inesperciable de la consola que en su época yo creo que nos dejó a todos con un gran sabor de boca ya no sólo por ser sonic sino por esos niveles esas melodías esa jugabilidad y ese estilo que un poco marcaba una diferencia respecto a la versión de genesis de mega drive saltamos al número 2 al puesto 2 y encontramos restart y creo que estamos seguramente ante uno de los mejores juegos de game gear fue una un auténtico jugazo en mega drive en genesis pero la verdad es que hicieron para portátiles de sega hicieron un juego que conservó toda esa esencia y ese sabor mágico sin perder nada por el camino obviamente técnicamente estamos ante uno de los mejores juegos de la consola y se nota su poderío en pantalla se ve desde el primer momento nivel es muy detallado y el juego se mueve rápido y sin ralentizaciones tan rápido que nuestro personaje se mueve con total soltura y eso es muy difícil de ver en este hardware en el hardware en el hardware de game gear en muchos tras jugar a muchos juegos se nota que la limitación era bastante bastante jodida pero en restart hicieron un trabajo excelente al final que nos queda nos quedan niveles realmente coloridos bien diseñados jugabilidad muy bien ajustada y una música que si conserva la esencia de restart pienso que es un lujo de versión y que es un juego que merece ser jugado salió en 1925 a finales de la vida de la consola y fue de las mejores cosas que le pudo pasar a game gear totalmente se nota que está hecho con cariño y mismo y es una lástima que otros tantos juegos no hayan tenido este nivel de detalle y acabado se nota que está realmente trabajado es un juego para jugarlo y disfrutarlo es potente es una belleza y aprovecha la consola al máximo es un juego top y bien llegamos al número uno llegamos al primer juego para el que para mí es el mejor juego de game gear se mezclan muchas cosas añoranza sensaciones experiencia y nostalgia y también porque es un juego muy bueno y estamos hablando de sonic chaos que es que es el que mejores recuerdos me trae eso es uno de los títulos de mi infancia y un sonic que pese a la limitación de la consola comparado con mega drive se defiende muy bien y ofrece una aventura realmente recomendable desarrollado por aspect después de las buenas ventas de la primera y segunda parte en game gear y lanzado a la venta en 1993 cuando sonic realmente ya había reventado el mercado en el mega drive y aún no había salido la tercera parte en japón su nombre fue sonic tales mientras que en occidente sonic chaos y bueno lo de siempre el doctor robón y roba seis emeraldas del caos llevándose cinco de ellas otra dimensión y guardando las guardando personalmente la esmeralda roja este este hecho provoca que suda suda island pues se hunda en el océano y para evitarlo sonic y tales deben recuperar esa esmeralda del caos en el juego podemos contar tanto a sonic como a tales con sonic tendremos la oportunidad de recuperar dicha esmeralda durante todo el nivel del juego con una dificultad media moderada mientras que con tales podemos decir que estamos ante una jugabilidad más fácil hay que destacar que esta fue la primera vez que pudimos controlar a tales volando en un videojuego en la primera vez en en game gear o también porque no en la versión de master system visualmente tiene un estilo si quizá más oscuro que lo que que lo que hemos visto en en masters en mega drive es un estilo adaptado en gear pero le han dado un poco más más oscuro personalmente pienso que es así algo diferente a los otros sonics pero sin perder la esencia fue un juego bonito en sus gráficos unos gráficos bastante destacados para el hardware de esta consola aunque no hay que olvidar que a veces hay ralentizaciones que son pienso imperdonables además encontramos una música y unas melodías que para mí a día de hoy son inolvidables y que le dan esa forma genial al juego es un juego exclusivo para consola de 8 bits es original sigue la historia por otro lado y bueno para mí es el mejor juego de de game gear es sin duda es el juego con el que más he disfrutado con el que más horas he pasado y creo que es un buque insignia de la consola es un exclusivo y es un sonic que a pesar de que quizá no tiene obviamente la misma fama que sus versiones mayores merece estar en el top 1 de game gear y bueno hasta aquí llega el top 20 de game gear me gustaría saber vuestra opinión si os parece acertada el orden si añadiríais algún juego quitaríais alguno de la lista si me dejado alguno obviamente no he jugado a todos los juegos de game gear pero sí que estos son los que los 20 juegos que que más me marcaron que y que más recuerdo y bueno quizá un día de aquí a un tiempo pues el orden no sea diferente en mi cabeza pero pero lo que pienso ahora es que debería ser así entonces pues me gustaría en el futuro y hacer otro especial con otros juegos de game gear a lo mejor quizá del top 20 al top 40 no sé me lo pensaré lo que sí vamos a hacer es un unboxing como he comentado al principio de la game gear que tengo un unboxing retro de la game gear que tengo con caja con manual porque es una consola que bueno hoy en día es complicada de encontrar de encontrar completa y bueno es una consola que tuvo fallos de condensadores y hay que repararla bueno haremos un análisis a ver qué tal y nada si os ha gustado el vídeo si habéis llegado hasta aquí pues muchas gracias esperamos vuestros comentarios recuerda si te ha gustado lo que has visto dale al like suscríbete eso nos animará a seguir haciendo un nuevo material y nada nos vemos en los siguientes vídeos un saludo